Muy buenas, vamos a ver cáncer para este martes. Comenzamos por la salud. Bueno, en principio es un día de virtudes, de energía. Vamos, un torrente de vitalidad. En principio pinta bastante, bastante bien. Es un día para disfrutar, ideal para salir, para charlas, reuniones, fiestas. Un día ideal para ello, pues vas a tener la energía de sobra para esto. Es un día también de suerte, puedes conocer a gente interesante relacionada con tu salud. Si visitas nuevos médicos va a ser una decisión ideal. El azar va a estar bastante influyendo en tu salud en el día de hoy. Es, como digo, un día para conseguir lo que deseas, tratamientos que sean beneficiosos. Vamos, todo va a estar bastante, bastante bien encaminado en cuanto a tus decisiones, en cuanto a lo que busques en tu salud. También hay una situación de noticia explosiva, de cosas muy interesantes relacionadas con tu salud. Si, por ejemplo, era un tratamiento difícil, tanto para ti como para gente de tu entorno cercano, va a ser, va a ser una, va a haber una noticia bastante inesperada y muy, muy favorable a recuperaciones de enfermedades, tratamientos difíciles, todo este tipo de cosas. Está muy, muy bien encaminado en el día de hoy, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo laboral, lo económico, el dinero. Bueno, tenemos problemas, tenemos envidias, arrastrando ahí luchas de la gente, un poquito espeso, un poquito pediagudo, se avanza el día de hoy. Bien, vamos a concretar, hay cosas del pasado que están ahí pasando facturas, pueden ser deudas, pueden ser problemas en el trabajo, que vengan, en los negocios también, que vengan de atrás. Son cosas que no son de ahora, que son heredadas, digamos. Bueno, puedes estar, por lo menos un poquito con ánimo, pues las cosas van a cambiar en próximas fechas, ¿vale? En un plazo máximo de un mes, mes y algo, la situación va a cambiar y va a mejorar, ¿vale? Así que aguantarse un poquito ahora con esa esperanza. Lo que debes hacer es eso, tener tranquilidad, tener esperanza de que las cosas van a cambiar porque así va a ser, ¿vale? Mira, además se avecinan proyectos nuevos, un trabajo nuevo, un nuevo negocio, ¿vale? Ese cambio que se avecina es una renovación total, ¿de acuerdo? Bueno, hay que aguantar un poquito ahora, pero con esa esperanza de que pronto van a mejorar bastante las cosas, la situación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver por último el amor. Bueno, en el amor salen situaciones que están atascadas, que no avanzan, que están ahí fastidiando el futuro, pues están ahí, que no dejan pasar las nuevas energías, digamos, ¿vale? Bueno, todo es cuestión de hablarlo, si hay cosas que aclarar, es el momento de hablarlas, discutirlas, expresar lo que pasa y salir de ese atasco, ¿vale? Aunque cueste, hay que hablar, hay que poner de tu parte para que se diálogue. Hay también un mensaje que parte de ti, o sea, una comunicación, decir, oye, tal, vamos a hablar, vamos a encontrarnos, vamos a charlar, a ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Tienes tú que poner en contacto con la otra persona. Mira, eso es un rasgo de generosidad por tu parte, quizá los agrarios te han venido a ti y encima vas a tener que ser tú la persona que ponga de su parte para que esto se desbloquee, pero te va a traer éxito y recompensa, ¿vale? Tragarse el orgullo y dar ese paso. Además tienes que tener en cuenta que esta persona, tu pareja, la persona que te interesa, es bastante voluble, es bastante inconstante. Unas veces piensa de una manera, otras veces de otra, ¿vale? Entonces tienes que jugar un poquito sabiendo eso, ¿vale? Entonces también es una persona bastante orgullosa que ella no va a dar el paso de comunicarse contigo, de restablecer esa confianza, ¿vale? Depende de ti, pero que sepas que esa actitud generosa tuya te va a traer recompensa.